O te vas de esa organización, pero muchas veces no se puede elegir. Sí, no, 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 ahí hay... Siento interrumpirte. Siempre se puede decir no. Porque esto es como si a mí me dijeran, yo soy diabético y adoro el dulce. Pero claro, si me ponen una trenza como la que he visto hace un momento y he olido, no puedo decir que no. Sí, sí puedo decir que no. Claro que puedo decir que no. Mira, yo que doy clase de economistas en primero, en tercero y en quinto, porque allí tenemos una carrera de economía que dura cinco años. Resulta que ellos tienen una gestión de expectativas brutal. Porque dices, oye, si para entrar en esta carrera yo tengo que sacar más de nueve y medio sobre diez. Tengo que tener C1 de inglés. Y además me pides, me vas a enseñar otros dos idiomas, pues ya solo me queda ser muy guapo o muy directivo. ¿Qué te pasa si eres feo? Que ya solo te queda ser muy directivo. Porque si eres guapo ya sabes que además vas a ser directivo. Mira, te lo digo en serio, hay empresas de distintos sectores, tú has citado uno, y yo me enfrento con esos procesos que tienen mis estudiantes a día de hoy, que están teniendo a día de hoy, que son lo que la teología llama estructuras de pecado. Uno puede elegir eso porque profesionalmente es vocacional analizar ese tipo de trabajos o ese tipo... Yo eso lo alabo. Si es tu vocación, hazlo. Pero no me digas que no tienes otra opción. Precisamente porque siendo guapo, siendo listo, hablando 35 idiomas, tienes opciones mil. Lo que pasa es que parece que estás predestinado a ser lo que otros han dicho que eres. Y a lo mejor luego llegas a un nivel de frustración absurdo, y no puedes tener compatibilización con la vida familiar, y no puedes echarte novia porque ¿cuándo te la vas a echar? Si trabajas 26 horas de 24. O sea que hay parte de la universidad, creo, por lo menos de la Universidad de Navarra, yo he estado en otras y no, pero en la Universidad de Navarra dedicamos parte de nuestro magisterio, por decirlo así, a enseñar a vivir a las personas conforme a sus dones, a sus valores. Siempre se puede decir no. Y a nuestros hijos, en vez de decirles tienes que ser el número uno, les tenemos que decir tienes que ser el más feliz, tienes que ser el más bueno. Porque el más guapo ya lo eres. Pero el más feliz y el más bueno, ahí tienes trance de mejora. Ahora, si les estamos chinchando desde la universidad a que sean tiburones, pues yo a eso me niego. O sea, dígale, no, cámbiate de empresa, hijo, aguanta. O no, mira, no resistas más. Que con menos también se está muy bien. ¿Cómo podrían dar para que consigamos construir una argumentación en un largo pago? Lo más fácil es escuchar al areópago primero. Es decir, no se puede ir al areópago a soltar el rollo. Por eso yo jamás digo algo que no vea en las caras de las personas. Es decir, yo soy un fraude de ley. Porque a mí lo que me gusta es escuchar lo que hay delante y lo reboto en mí y luego se lo ofrezco. Lo paso por las pocas convicciones que yo tengo, pero son profundas. Y hay veces que alguien te dice, es que estoy cansado de mi trabajo. Y yo le digo, yo también estoy cansado de mí. Estoy agotado. Pero ¿sabes qué sucede? Que la felicidad a veces es cansante. Que la dignidad a veces es dolor. Que a veces el mayor amor pasa por sufrir. Y claro, es que esto va contra el mensaje de que la felicidad es placer, de que en el buen trabajo nadie se cansa, que yo no hago nada y se me llena la cuenta de billetes. Pero cuando tú, de manera ordinaria, sencilla, natural, le escuchas a alguien que tiene esa visión, entre comillas, más negativa y le pasas diciendo, ¿cómo puede encontrar en esos perfiles negativos un pie firme para saltar? Y ese pie firme es que no puede prescindir de lo negativo en su vida. Que si su sueño es que ya vendrán tiempos mejores y no me pasará nada, no, no, que es que nos va a pasar. O sea, que si pasar cosas chungas nos van a pasar. Y la clave está en tener esperanza en las cosas que son valiosas. Y es valioso el amor, es valioso la dignidad, es valioso el respeto, es valioso la libertad. Pero no lo que dicen que es, sino lo que es de verdad esas cosas. Y ahí sí que te puede servir para intentar compartir la formación que tú tienes, las cosas que has leído o tu profesión. Pero la clave está siempre en estar atento al otro. Y hay una cosa que a mí me llama mucho también de la lectura de los evangelios. Es que Cristo nunca va a colocar un bloque. Siempre escucha a la gente. Y luego le da a cada uno lo suyo. Y nunca le dio a dos lo mismo. Es así. Entonces hay que escuchar y hay que compartir. Mira, parte de la cosa buena que tiene el trabajo es que es algo que siempre es compartido por naturaleza. El trabajo es ser para otros. Yo en mi filosofía tengo tres pedales que son ser por otros, ser con otros, ser para otros. El trabajo es ser para otros. Ser por otros es que tú eres hijo de tus padres y de Dios. Ser con otros es evidente, es que estás con otros. Bueno, pues ahora además da un paso. Ser para otros. Y eso es la vida plena. Eso es la vida buena. Eso es la vida feliz. Ahora, eso, a veces hay unas cornadas y dolor, pero otras veces hay un jolgor y un placer y una alegría. Eso es la vida. Es que la gente no sabe lo que es la vida. Claro. Han echado la filosofía del mundo. Sí. Es que la gente no sabe lo que es la vida.